Hola mi gente bonita, mi nombre es Clary Castro, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy periodista de entretenimiento y en este canal hablamos de todo lo que pasa en la farándula hispana. Como pudieron ver en el título del video, ya sabemos dónde está Romé, como les decía, está en México. Y muy probablemente descansando a su forma en el gimnasio. Ya veremos las imágenes. Por otra parte, creo que una de las cosas más interesantes que han sucedido son dos, y ya estaremos hablando aquí en el canal, La primera es el mensaje, el sentido mensaje que ha dejado el conductor o ex conductor de hoy día, Daniel Arenas, un reconocido actor colombiano. Ahora, ¿por qué creo que sus palabras son importantes y justas en este momento? Porque después de que él se despidió del programa, mucho se rumoró, mucho se dijo, incluso aquí me lo dejaron en mensajes, que una de las razones por las cuales él se iba es porque se había posicionado en contra, digamos, del tema de Ángel Aguilar, Cristian Nodal y Caso. Porque él es de las personas que no justifica la infidelidad. Sobre todo porque no puedes decir, según Daniel Arenas, opinión que comparto, que tú amas a una persona, y al mismo tiempo decir que le puedes ser infiel. Para mí son cosas que se contraponen, se contradicen. Sin embargo, muchos pensaban que por estas declaraciones él había sido despedido, que lo habían obligado a salir de la cadena. Ahora, Daniel, haciendo uso de sus facultades y de sus redes sociales, no solo elimina todo este rumor, sino que también abraza y le da la bienvenida a Carlitos Calderón como la persona que va a quedar en su lugar, digamos, que viene también a tomar su lugar en un espacio que creemos que también le corresponde a Carlos Calderón, porque es un reconocido conductor de televisión que tiene las tablas suficientes para sostener este programa junto a Penélope Menchaca, perdónenme, yo no sé por qué siempre le digo Pamela, Penélope Menchaca, junto a Chiqui Bombón, Andrea Mesa. No sabemos si Clovis seguirá siendo como un conductor invitado que lleve, digamos, que la zona del entretenimiento al programa. Creo que podría funcionar, sí también siento que todas las polémicas que han habido alrededor de Clovis, pues ya están pesando. Vamos a compartir un mensaje que él dejó en sus redes sociales hace unas horas, a ver si todavía no se ha borrado, sino igual yo dejaré el screenshot y lo comentaré con ustedes. Pero vamos primero con el mensaje de Daniel Arenas, dice carta de gratitud y gratitud con mayúsculas. Primero que nada, soy un hombre de fe y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar. Esta publicación acompañada de este valioso video, para mí, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro, tienen un único propósito que es agradecer públicamente este aspecto de mi vida que sí es público y que siento merece el hacerlo. Hoy, hace una semana y por voluntad 100% propia, decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida. Y digo inesperado porque yo no lo busqué. Siempre he dicho que Dios me puso ahí y que si venía de él, era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy, hoy por hoy, después de todo lo vivido, entiendo mejor que nunca que ese propósito es, porque lo seguirá siendo, abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo. Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites. Todo gira alrededor de ser tendencia o viral por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad, familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite. De las cosas que más disfruté, entre muchas de este trabajo, fue poder dar mi opinión y mi punto de vista en muchos temas, algunos más álgidos que otros, pero siempre con todo mi respeto y hablando desde el corazón. Quiero, de todo corazón, dar gracias al público detrás de cada pantalla de televisor y de los celulares que desde hace más de 20 años me han apoyado, querido y respetado. Eso vale oro para mí. Y hoy, más que nunca, entiendo por qué, pero sobre todo el para qué lo hice. Gracias a mis inigualables fans, que desde mis épocas de actuación hasta hoy en día, siguen ahí, al pie del cañón, apoyándome e impulsándome en todo lo que hago. Para terminar, nuevamente gracias a Telemundo, gracias a hoy día, por creer en mí y dejarme brillar. Gracias a todos los que están detrás de cámaras y que el público no ve, pero que sin ustedes nada sería posible. La batuta está más clara que nunca, querido Carlitos. Seamos virales, haciendo el bien, dando ejemplo y recordándole a la gente todo con amor, que todo con amor vale la pena. Ahora, aparte de leerles esto, quiero leerles el mensaje que le dejó Carlitos Calderón a Daniel Arenas. Porque justamente Daniel hace uso de algunas palabras que Carlitos Calderón le dejó en un sentido mensaje y homenaje, no solo a su amistad, sino a su trabajo y a su profesionalismo dentro de la conducción de hoy día. Aquí Daniel Arenas hace tributo a ese mensaje, dejándole aquí por completo. Carlitos Calderón escribe Hoy, mientras me recupero en casa de un resfriado, me entero que mi querido Daniel Arenas escogió este día para despedirse de hoy día. Lo que más me ha dolido es no poder haberte dado un fuerte abrazo, amigo. Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar. Un caballero, un profesional y un buen amigo. Además, tuviste el gran detalle de darme un regalo de despedida con palabras que agradezco y aprecio muchísimo. El placer ha sido mío, pues estar a tu lado cuando hablas de tu fe, de tus principios, y ver cómo distingues con claridad lo bueno de lo malo, enfrentando a quienes defienden lo indefendible, es algo cada vez más difícil de encontrar. Has puesto a prueba mis propias ideas y mi sentido del humor, del cual siempre fuiste cómplice con una carcajada. Gracias por eso. Gracias por recibirme como lo hiciste, por apoyar mi negocio al aire, por ir a la obra de Vanessa, por siempre preguntar por León, por tu honestidad y por ser un gran compañero. Celebremos juntos triunfos que nunca existieron antes y que muchos pensaban eran inalcanzables. Un honor haber estado en ese mismo equipo contigo. Seguiremos construyendo. No sé si dejas alguna batuta que cargar, pero sin duda sembraste muchas enseñanzas. De mi parte, seguiré tratando de calibrar mis palabras a través de ese filtro de fe que nos has inculcado a todos. En nuestra última conversación me dijiste que Él tiene algo para ti. Te deseo que sepas encontrarlo y que sigas elevando a más personas con tu fe en ese camino. Aquí tienes un amigo para siempre. Buen viaje y hasta la próxima. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Antes de que Dios haga una gran obra a través de ti, Él hará una gran obra en ti. John Wesley. Este, al final, es un mensaje que me imagino Daniel Arenas comparte acompañando las palabras de Carlos Calderón, citando a John Wesley. Queda claro que Carlos Calderón queda en su lugar. Queda claro que entre ellos no hay una enemistad. Queda claro que son amigos. Queda claro que se apoyan en las decisiones que cada uno han tomado y en los caminos que llevarán hoy en día. Creo que esto viene, literalmente, a dejar luz y a eliminar cualquier rumor sobre las razones por las cuales Daniel Arenas dejaba la conducción de hoy día. Ahora, aquí va lo que muchas querían ver. ¿Dónde está Rodrigo Romé? Pues, Rodrigo Romé, el leoncito de Maripil, está aquí. Se ven y parece que estamos ahí tomando el salasito. Ya terminamos. Vamos a entrenar. Ya terminamos de pronto. Un ratito de play. No, pero acertarnos, chicos. Ahora sí. Bueno, empecé mi semana ahora. La verdad es que estar de Miami, acá va a ser difícil, pero bueno. Lo importante es... Hablar de todo. Entrenar. Ahí Romé dice, pues, como pueden escuchar, que estar viajando es complicado mantener una rutina. Y es lo que yo les decía ayer. Últimamente él ha estado viajando de manera constante. Por obviamente, gracias a Dios, el trabajo que ha llegado a su vida. Sin embargo, quiero compartir con ustedes, aprovechando que todavía tenemos tiempo, para ver si el mensaje que Clovis dejó todavía puede verse en las redes sociales. Entonces, ayer él compartió este mensaje. Y dice, el de arriba sabe lo mucho que yo quiero que las cosas me salgan bien. Todo se lo dejo a él. Y luego podemos ver ahí a Clovis. Y ya. Ese mensaje de Clovis a mí me parece bastante interesante. Y no sé si él esté pasando algún tipo de tribulación. Como hemos hablado en reiteradas ocasiones, las decisiones que ha podido tomar han podido dejarlo bien en alguna medida y han podido dejarlo mal en otra. Esperemos. Esperemos que todo le vaya bien. Aquí no estamos para alegrarnos del mal ajeno. Esperemos que pronto reciba esa luz, esa bendición que él tanto anhela. Y ya. Esperemos que todo esté bien. Ahora voy con una situación bastante particular. Y tiene que ver con desafío, la isla de desafío extremo. ¿Por qué? Ayer, la isla está pasando por momentos de tribulación, la verdad. Por momentos muy complicados. Y ayer, Julián Gil expuso un tema que me parece es válido. Les voy a explicar qué es lo que está pasando. Cuando empezó este reality, cuando empezó la competencia, las águilas empezaron muy bien y se ganaron la isla alta, la parte alta de la isla. Que es a donde tienes todos los privilegios. Y los tiburones se fueron literalmente a la parte baja de la isla. En donde padecieron todas las carencias de vida y por haber. La única forma en la que tú te ganas la isla alta, o la parte alta de la isla, o la parte media, es ganando. Es ganando los retos. Que todos son retos físicos. De resistencia, de templanza. Y de llevar un buen trabajo en equipo, sobre todo. Lamentablemente, las águilas, después de este triunfo, empezaron a decaer. Totalmente, a decaer. Y se han convertido entre las panteras en los que no pasan de la parte baja y están entre la parte media y la parte baja. Mientras que los tiburones, el equipo de Guti Carrera y de Chuy, están volando como tiburones de agua, digamos. ¿Qué fue lo que pasó? Julián Gil ayer se lastimó y fue al hospital. La zona en donde tienen ellos ahí para procurarlos, curarlos. Estaban muy lastimados de su hombro. Y él señaló algo que a mí me parece es muy cierto. Él expuso que las águilas están en desventaja en comparación al resto de los equipos. Porque, por ejemplo, los tiburones es un equipo que está muy bien armado. Es un equipo que cuenta con personas que han demostrado ser muy buenos en competencias físicas, como Chuy Almada, que viene de Hexatlón. Un Guti Carrera, que ama este tipo de competencias. Competencias físicas y competencias de templanza. Y así, la vikinga, todos los que componen, a excepción de Gigi, digamos, o de una Cristina Eustace, pues los que conforman mayoritariamente el grupo de los tiburones, están muy bien armados. Entonces, él dice, hay desigualdad. Hay desigualdad porque la mayoría que están en las águilas son actores y no necesariamente personas que se decantan o que tengan éxito en este tipo de competencias, a excepción de un Sebastián Caicedo. Pero no es suficiente. Entonces, ahora, la posición, que es muy válida, a mi parecer, de un Julián Gil, ha generado una división en la opinión del público. De momento, hay una aparente alianza entre las panteras y los tiburones. Y las águilas siguen sin quedar muy bien dentro de la competencia. Sin embargo, hay personas que están teniendo mayor empatía con ellos de parte del público. Pero más allá de esto, el éxito y el grupo y el equipo favorito entre los fans son los tiburones porque son los que están ganando, son los que se están llevando mejor, son los que no están peleando, aunque tienen sus desavenencias. Y son los que, aun cuando han estado en los peores momentos, porque les tocó la peor parte de la isla en la primera semana, pues siempre han sabido ser compañeros. Ya hay escándalos, ya hay gente que rechaza a Samira, hay otros que la abrazan y que la prefieren y que gustan de su forma de ser y hay otros que no. Sin embargo, he de decir que aun cuando yo también puedo decir que me gustan mucho los tiburones porque de verdad me gusta el trabajo de mi equipo que están realizando, no puedo negar que lo que está exponiendo Julián Gil es muy válido, es muy válido y además tiene razón. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá algún tipo de intercambio de jugadores? ¿Se podrá o no se podrá? Eso es algo que no sabemos. Deberemos seguir viendo la isla para ver cómo avanza esta situación. Ahora, ya tenemos nominados para la isla en esta semana y los nominados son Aileen Mujica por parte de las Águilas y José Sedeck por parte de las Águilas también y por los tiburones Cristina Eustace. La nominación de Cristina la puedo entender porque asumo es por la condición física que presenta. Muchos incluso están un poco cansados de su personaje, digamos, porque dentro de la Casa de los Famosos también pasó la mayor parte del tiempo con una lesión en la mano y aquí está con una lesión en el tobillo. En el caso de Aileen Mujica y de José Sedeck puede ser porque todavía no logran acoplarse a la dinámica de la isla y no están siendo de mucha ayuda para su equipo. Ahora, vamos a pasar por último a la Casa de los Famosos México. Con esto voy a cerrar porque a mí me parece muy... muy feo. Adrián Marcelo es un personaje bastante polémico. Ya lo era antes de entrar a la Casa de los Famosos por su forma de ser y su estilo de comedia. Sin embargo, si bien es cierto, el reality te lleva a tener emociones extremas, a dar opiniones extremas, siento que él cae en sentimientos que son muy negativos. Para empezar, y lo que más me ha molestado, es la forma en la que trata y se refiere a las mujeres del Cuarto Mar. Porque a la cara, el acoso verbal, la violencia verbal es brutal, sobre todo la que le dirigió hace unos días a Gala Montés y la forma en la que siempre busca provocar una reacción negativa en Brigitte, como siempre busca molestarla de manera directa o indirecta. Y luego, cuando está solo con sus compañeros, la forma en la que se refiere tanto a Gala y a Brigitte es deplorable, deplorable. Porque las trata... No sé ni cómo decir esa palabra para matizarla, porque tampoco me gusta. Pero hace referencias muy negativas a ellas. Y no logro entender. No logro entender. Porque... Es como que si no... Como que si no tuviese filtros. Como que si él creyera que por hablar así de ellas es chistoso. Como que la gente no va a pensar que es deplorable su actitud. Y ahora, deseando que Arad de la Torre, literalmente, entre en su declive profesional. Porque, a ver, la gente del Cuarto Tierra, a donde está Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Sabine Musier, a Mariana Echeverría, Agustín Fernández y el Potro Caballero, ellos dentro de la casa se creen los poderosos, los mejores, los más queridos por el público, por las amistades que tienen fuera y por los seguidores que tienen. Y fuera son los menos queridos. Pero ellos creen que tienen el poder y que tienen la verdad absoluta en sus manos. Y en consecuencia hablan y actúan. Cuando realmente... Ah, bueno, y me faltó Gomita. Gomita también está en ese cuarto. Y Sian Cheung. Y tomando en cuenta todo esto, realmente son los que más bullying generan. Les quiero poner una parte de un diálogo de Adrián Marcelo a ver si logran escuchar lo que dice en relación a Arat de la Torre, que también es conductor del programa Hoy, matutino de Televisa. Y actor, reconocido protagonista de telenovelas. Dijimos que se vaya Arat, ni quiere estar aquí. México, querido, Arat no quiere estar aquí. Ya no voten por él. Ojalá todas sus polémicas le vengan a la mente a la gente. Para que lo manden directito a la verga, güey. Pensé que ibas a ir a su casa. Mamá, hombre, a la verga. Y que Nicola se quede en su puesto, güey. Y que venga la declive de ese vato ya, güey. Ay, burla. Nosotros rezan. No se escuchan, no se escuchan. Pero saben que hoy es el problema. Que mientras él está diciendo todas esas cosas, sus compañeros se ríen. Y luego Mariana... Cuando no lo escuchen, es la ansiedad. Muy triste. Muy triste. Yo los leo en los comentarios. Hasta luego.